Alex Edilton Alteco, Manuel Narcia Coutinho, no le bastó con dejar muchas obras inconclusas y llevarse el dinero del pueblo, y ahora por si fuera poco, se encuentra repartiendo regidurías, como al agente municipal Noé Hernández Manuel, quien no ha sabido beneficiar o ayudar a los habitantes de Paredón, quienes se encuentran tan molestos que planean tomar el inmueble municipal. Por falta de comprobación de recursos asignados, al omitir presentar las cuentas públicas de los ejercicios 2013 y 2014, el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado presentó las denuncias penales en contra de 25 expresidentes municipales. Se espera que en los próximos días se ejecuten las órdenes de aprehensión. En la zona baja de Tapachula, un grupo de campesinos que se encontraba haciendo trabajos de campo en una parcela, camino a San Roque, localizaron cinco fosas de las cuales salían olores putrefactos, por lo que se presume podría tratarse de cuerpos humanos. Hasta el momento se desconoce lo que se encuentra en el lugar, por lo que el personal de servicios periciales de la fiscalía espera que un juez se invita a la orden para realizar la exhumación de las fosas. En la comunidad de Santa Marta, en Chenaló, dos personas muertas y dos lesionadas dejó una emboscada a balazos. De acuerdo con los hechos, dos hombres y dos mujeres se dirigían a cosechar café en un vehículo suru, cuando de pronto de los cafetales salieron varias personas encapuchadas, quienes empezaron a dispararles para luego darse la fuga. Lamentablemente los dos hombres perdieron la vida y las dos mujeres se encuentran graves en el hospital. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales para